Ella es la señorita Chocó 2008, Lina María, buenos días y bienvenida. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Lina María, quiero que nos cuentes cómo te estás preparando. Bueno, es una preparación integral, consta de foqueo periodístico, gimnasio, clases de baile, clases de vocalización, en fin, es súper completa esta preparación para mis colombianos. Bueno, tres cosas que consideres que debe tener la nueva reina de los colombianos. Yo creo que sencillamente magia, encanto y misterio. Bueno, ¿y qué tiene de distinto las mujeres del Chocó? Las mujeres del Chocó somos unas mujeres con mucha tenacidad, perseverancia, somos unas mujeres muy alegres, que nos encanta todo el tiempo, pero todo el tiempo estar como activas, somos muy hogareñas y lo más importante es que tenemos un corazón gigante para todo el mundo. Bueno, ¿y este año por qué la corona se la debe llevar el Chocó? Chocó debe llevarse la corona porque soy una mujer inteligente, talentosa, soy una mujer que tiene una belleza singular, es distinta a todas y sobre todo que tiene tantas, pero tantas ganas de ayudar a un país que quiere, porque desde niña ha vivido la situación que presenta y que de verdad lo quiero ver salir adelante. Bueno, ¿cuáles son tus fortalezas frente a las demás candidatas? Tengo una gran fortaleza y sin duda alguna es mi estatura, sí, mi belleza excéntrica que es diferente, claro, y sobre todo que soy una mujer que lo tiene todo, de verdad, no puedo, no necesitarme flores, pero tú me puedes ver, tengo todo para ser mis Colombia, apóyeme. Bueno, una reina que siempre has admirado, definitivamente Paula Turbay, me encantaría ser así demasiado extrovertida como ella, es una mujer demasiado carismática donde llega, tiene ese ángel que todo el mundo tiene que ver con ella. Lo mejor de todo es tener magia, ese imán, ese encanto que hace que todo el mundo te mire y que de una se resalte, bueno, ¿qué es lo más difícil de ser reina? Lo más difícil para mí andar en tacones todo el tiempo y no poder comer todo lo que me gusta y que es lo que más disfrutes de ser reina. Poder conocer mucha gente y sobre todo ayudar, ser mujer, porque esto es un crecimiento personal tanto como mujer, pero también como una persona dentro de la sociedad. ¿Y cómo se conquista a las mujeres del Chocó? Pues yo hablo particularmente por mí, a mí me conquista con una buena mirada, una buena sonrisa y sobre todo un hombre demasiado detallista. Hola a todos, soy Lina Mosquera, representante del departamento del Chocó, al concurso nacional de belleza. Los invito a todos a que entren a Terra Colombia, a que voten por mí, a esta mujer negra, divina, que tiene una magia, un encanto y un misterio, el cual deben descubrir. Un beso, los quiero, espero que voten por mí.